¿Qué aconseja usted para dejar de ser tan impuntual? ¿Qué es lo que usted tiene que decirle? Pastor, tiene que dar ejemplo. Después no le reclame a las ovejas cuando usted los invite a una reunión y lleguen más tarde. Pastor, Jesucristo dio ejemplo en todo y usted es ministro de Jesucristo. Hágalo usted también.